Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a presentar el Club Jauría. Nosotros somos un motoclub nuevo, somos un motoclub de Tlaxcala. Ahorita estamos en unas cascadas, estamos en Santa Úrsula y vamos a hacer la presentación de los integrantes. Yo me llamo René, soy integrante del Club Jauría. Ahora les voy a presentar a Ramsés, él es el presidente de Motoclub Jauría. Aquí está Gonzalo, un integrante de Motoclub Jauría. Aquí está Jorge, todos somos integrantes de nuestro Motoclub Jauría. Algunos con menos tiempo, otros con más. Él es Juan Pablo, les presento a Juan Pablo. Aquí está Alfredo, la primera vez que rueda, pero está con nosotros. Él es Edmundo, él inició desde el principio. Aquí está otro amigo que se llama Cristian. Por allá está Ángel Miguel. Miguel Ángel. Él es un miembro activo desde el principio. Acá también está nuestro amigo Lalito. Él es Lalo. Siempre el amigo alegre que todos queremos en cualquier grupo. Él es un amigo, él se llama Martín. Y acá estamos en las cascadas de Santa Úrsula, en el bonito estado de Tlaxcala. Ahora lo que vamos a hacer es que cada amigo se va a poner al lado de su moto y nos va a presentar también a su máquina. Y entonces empezamos, empezamos por acá. Esta es la moto de nuestro preciso Ramsés. Es una moto, una FZ. Una FZS es una 150. Esta moto lo ha acompañado a él y nos ha acompañado a nosotros a viajes como a Veracruz, a Cholula, varios lugares. ¿Quién más pasa? ¿Quién más quiere mostrar su moto? George, la tuya. Aquí está nuestro amigo George. Él tiene su moto Dinamo Rayo 150. Es una moto muy bonita. Es una moto que, pues, no es, digamos, este, último modelo, pero es una moto que no lo deja y que jala al 100. Una moto muy bonita. Edmundo, tu moto. Es la RS 2018. No es tan placada porque no quiero. No es porque no me alcance. Es, todavía está apago, sin coche. Pero es buena moto. Está haciendo su cuenta. Esta es su moto, una RS de Pulsar. Es una moto... Está en la derecha. Sí. No le pinté esta mica porque se veía socia cuando no la limpia por dentro. Pero no se la puede limpiar. Te la recomiendo mucho. Ah, ya. Hemos escuchado las palabras del mundo. ¡Hasta la próxima! Miki, tu moto. Tu moto. Buenas tardes, amigos. Mi moto es la R6 Carabella 200 cilindraje. Pues, ¿qué les puedo decir? Está mal. No ocupe las expectativas, pero... Ahí está. Ahí está. Oye, tú. Cada día tenemos que evolucionar. Ahí está. Yo soy Pokémon. Tu opinión de tu moto, güey. No la hiciste. Tu moto es una F7 Carabella 250 cilindrada Yamaha. Es la 2.0, güey. Es la 2.0 Fuel Injection. Excelente máquina. Excelente motor. No se van a repetir, mis amigos. Cómpranla. Adviérrenla. Vamos. Italica. ¿Quién más? Alfredo, tu moto. Mi moto es una F7 250 Sport. Y pues, tengo tres meses con ella y... La verdad es una buena motocicleta y... Hay que seguir rodando, ¿no? Es la primera vez y... La neta hay que se le gana. Y ya me doyé. Bueno, aquí continuamos con la presentación de los integrantes de Jauría. Ahora le toca el turno a Juan Pablo, que nos va a presentar su moto. Hola, muchachones. Pues, yo soy Juan Pablo y formo parte de Jauría. Esta es mi moto. Es una FT 200. Pues, esta moto me ha acompañado a la caldera. En rutas de San Amelco. Pues, varios lugares. Lugares. Nunca me ha dejado, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Italica. Pues, ¿qué más les puedo contar? Hasta el momento no me ha fallado. Y espero y no me falle. Pero, pues, es una gran moto. Ahí se los recomiendo. Jauría. Como verán, acá en Jauría tenemos diversidad de motos, diversidades de, bueno, de cilindradas, ¿no? Porque por lo real somos pequeñas. Entonces, ahora le toca el turno a nuestro amigo Gonzalo. Nuestro amigo. Ahorita nos va a presentar su máquina. Bueno, amigos, soy Gonzalo Rodríguez, de San Maronino, Contra Tlaxcala. Mi moto es una Honda Indicta 150. La verdad, me ha dejado muy buenas experiencias. Ir a Aguascalientes, ir a Oaxaca, ir a Zacatecas. Entonces, ¿qué más le puedo decir? Muchos en la copra, pero la verdad, el sentimiento con ella, o sea, es incomparable. Dale beso, dale beso. La verdad, anda conmigo, va al trabajo, va a los viajes, a las rodadas con Jauría, y sin fallas. O sea, es leal, como yo con Jauría. Amigos, estos son, somos los integrantes. Les vamos a presentar a todos y cada uno de nosotros. Si más adelante, ustedes quieren saber más de alguna moto, quieren que hagamos revisión y las experiencias de las motos, con mucho gusto lo hacemos. Aquí de fondo, una cascada, que es en el estado bonito, estado de Tlaxcala. Vamos a seguir presentando a los integrantes de Jauría y a sus motos. Ahorita, quien sigue, bueno, quien va a presentar su moto es... Mejor después, mejor cuando yo tenga la vida. Es nuestro amigo Lalo. Lalo va... Adelante. La que trae su tarjeta es de 526, pero la está otro poquito más. Le cambié el escape, como pueden ver. Es de oro. Espero el escape. Es más reconocido porque se la roban, ¿eh? Le quité la parte de atrás, el colín. Le cambié la llanta a una más alta, una 130, una 140, una 37. Tiene placas. Y pues uno que otro golpecito, ¿verdad? Pero pues ahí andamos aquí. Muy bien, amigos. Este es nuestro amigo Lalo y su bonita moto. Si se dan cuenta, acá tenemos marcas como Honda, tenemos Itálica, Yamaha, Bayad, Dinamo y todas las motos, la verdad es que nos han salido muy buenas. Hay muchos mitos diciendo que las marcas chinas son desechables, que las marcas chinas son muy malas. Yo les puedo decir con la experiencia que hemos tenido en las rodadas que no, las marcas chinas no nos han dejado, nos han llevado en viajes, hemos recorrido 400 kilómetros en un solo día y bueno, las motos no han hecho mal. Bueno, ahora yo les voy a presentar mi moto. Mi moto es esta azul. Esta es mi moto, es la Bayad 160, es de Pulsar. Es una moto que es económica en combustible, tiene muy buenas cosas, tiene un diseño robusto, es una moto que impacta la vista, es bonita, es atractiva. No he rodado mucho con ella, tengo 4 mil kilómetros apenas que la ruego, pero estoy satisfecho. Lo que no me gusta es que está alta para mí, pero de ahí en fuera todo está bien. Eso es todo. Se viste. No me gusta... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!